Ahí tenía dos derrames, ahí regresé a correr, güey, todavía me sabía nazca, me fui bien, y yo se vi un tercer derrame. Pero tienes una historia impactante, o sea, yo sé que a lo mejor tú lo viviste desde el punto de vista de dolor de todo el proceso, pero para la gente lo que lograste o lo que has hecho está cañón. De hecho me voy ahorita, tengo otras cirugías, me voy el martes. Ah, ¿no sabía de qué? Sí, pues lo del resuelto que van a injertar para, sí, un chingo. Es que por otra parte soy el paciente favorito de un africano que está en Estados Unidos que desarrolla cosas. No sé la cantidad de cosas que me ha hecho, o sea, si has visto mi cara hace dos años. Sí, sí la vi. En un hoyo metido y la boca tenía aquí abajo, no se me voy a tocar. Que un milímetro va agarrando, ¿no? De electricidad. Y me tengo que quitar nervios de la pierna. O sea, ¿el derrame fue por un aneurisma? No. ¿Por qué fue? Por un cavernoma que se formó. ¿Has tu cuenta que un cavernoma es como un tumor? Ok. ¿Y obstruyó la vena? No, has tu cuenta que hay gente que tiene cavernomas y se muere desde 80 años sin saber o de recién. Y se forma un cavernoma, se forma en el tallo cerebral y el tema es que sangra. ¿Qué es un cavernoma? Un cavernoma es como un nudo de venas. Ok. Que se empieza a hacer como una pelota y se hace como un tumor. Entonces así está. Pero puedes vivir con él y no hay tema. Lo que hace el desmadre es la sangre. Ok. Y lo que pasa es que el... ¿Sí sabes que es un aneurisma? Sí, también. Perfecto. Es muy similar. ¿Es un aneurisma? Es una vena. Es una vena. Sí, pero el tema del aneurisma es que el aneurisma es un sangrado a alta presión. Tú sí puedes provocar el sangrado de un aneurisma por las pesas o inclusive por el baño, güey. Y el cavernoma es un sangrado a baja presión. Puedes estar dormido y sangra. ¿Por qué? No hay explicaciones. Mala suerte que sangre. Y ahí está el derrame. Y yo tuve... Entonces tuve un derrame, un pequeño derrame que me paralizó la cara y me empezó a marear. Me fui a checar y me dijo a los doctores, güey, ni le muevas porque ahí no podemos entrar. En el tallo cerebral te vamos a matar si entramos. Espérate y en dos meses vas a ver que se va a absorber. El 99.99 de los casos se absorbe. Cuando te dios el primer derrame tuviste alguna complicación. Sí, se me empezó a paralizar la boca un poquito, pero poco. Empecé a medio a marearme. De hecho, corrí en Aguascalientes, que es una pista bien rápida. Sí, es un óvalo ahí. Yo había calificado, güey, primero, no me acuerdo. Y me puse a ir para atrás y me decía, ¿estás bien? Y yo sí, güey, pues un poquito marear. Bueno, ya acabé quinto bien, pero me bajé, va a vomitar. De marear, diciendo, no, 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 no. Y yo llevo 30 años y nunca me he mareado en las carreras, ¿no? Y ya empezó el pedo. Y me fui a checar, tenés el derrame. Y luego a los 15 días me dijeron, no, espera, tenés el pedo. Y a los 15 días estoy en Valle de Bravo. Y abro los ojos y nada más. Abro los ojos sin checar. Y ya nada más sentías... Sí, no, ¿cómo te lo explico? Como se habían metido a un pinche porbellino horrible y a vomitar, vomitar, vomitar. Y es como vértigo, ¿no? Sí, pero horrible. O sea, no podía ni parar. Entonces me llevaron de urgencia al hospital y estaba, ahí fue un segundo derrame muy grande que ya me estaba matando. De cagada llegué muy rápido al hospital. Me atendieron, entonces el cerebro no se dañó. Sí, muchas cosas motrices para el cerebro, ¿no? O sea, y si ya no era opción, ya tenían que operarme sí o sí. Entonces todos los doctores que dicen que muy chingones que querían antes, no hay medio de ese ambiente. Entonces había un güey que estaba en Colombia, mexicano en un congreso y es el único que se aventaba el tiro de operarme en el cerebro. Entonces me dijo, a ver, me hable, me dijo, ahorita agarra un vuelo, llego y me llamo de tu perro. Sí, sí, lo escuché. Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque mi esposa tuvo un aneurisma. ¿Y se le reventó? No. ¿Se lo quitaron? Nosotros hacemos alta montaña, o sea, escalamos. Ok. Entonces, en una vez que estuvimos a lista, regresando, regularmente cuando bajas de esa presión, tú sí tienes mareos o más de montaña, pero ella le siguió dando como un vértigo. Ok. Le empezó a dar un vértigo. Y mi suegro, que es neurólogo, bueno, era, acaba de irse, le había salido un tumor en mi hipófisis. Entonces mi esposa estaba como que todo el tiempo ya viendo a ver si esto era hereditario, etcétera, etcétera. Y no se le quitaba el vértigo. Buscó, este, ya ayuda profesional. Le dijeron, pues vete a hacer una tomografía de rutina, de hacer algo que te pasó, ta, 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 ta. Ella no sabía que tenía un aurorismo. Y le salió el hallazgo de que tenía un aurorismo allá muy grande. El año pasado. Y igual, un vía crucis encontrar a una persona, porque ella lo tenía, lo tenía entre el ojo y una cavidad acá atrás. Entonces no puedes entrar cortando. Tienes que entrar con una, este, con un cateterismo. Te meten una, te meten una camarita aquí por la ingle y te van, te van, te van haciendo todo esto hasta llegar hasta acá adentro. Es microscópico. Y en esa te operan ahí. Lo que haces es, es la vena que se inflama como si fuera un... Sí, sí, no sabía que tenía que entrar así. Como una varice. El problema es que en el cerebro se explota eso y es un derrame. Y te mata. Y te mata. Te meten a donde estén, pero... Entonces le dijeron a mi esposa, pues mira, puede pasar, como muchas personas, que mejor lo podemos tener y no pasa nada. O, pero tienes que modificar toda tu vida. Te tienes que volver completamente sedentaria. Ella es muy atlética, corre, sube. Sí, porque es una herida así, tu causa es el sangrado. Entonces dijo, pues me opero. Y el año pasado justamente la operando. No, le fue súper menos un doctor que igual estuvo buscando por cielo, mar y tierra. Es ecuatoriano, pero que trabaja aquí en México. Y él opera esas cosas. Hay muy poca gente que lo hace. Y le metió el catéter. O sea, hicieron todo el proceso. ¿En la mesa de Santa Fe? En la mesa de Santa Fe. Y justo mañana tiene su revisión y tienen que volver a entrar. Ok. Pero justamente le dije, oye, voy a ir con este Hugo. Él tiene esto. Y dice, pues pregúntale a ver cómo fue. Y dice, que no sé qué. Y yo, pues sí, lo voy a preguntar. Porque pues es un tema que te cambia la vida completamente. Y la forma de ver muchas cosas. El tema de las suertes, donde lo tienes. Exacto. Porque yo veo la mala suerte es que el tallo se derrán. Entonces, por más de que quiera cuidar, cuando quitaron todo, lastimaron muchas cosas. Que fue lo que me dejó sin caminar y muchas cosas. A veces, si lo hubiera tenido mejor aquí o a otro lado, te lo quitan y tu vida es perfecta después. Entonces, las secuelas es lo que luego vas a trabajar a entender. No, pues tú estás entero. Ya corriendo un Iron Man. Haciendo una... No, pero no creas. Vimos... O sea, mi equilibrio está afectado. No tengo fuerza de este lado. Este... Ah, detalles. Pero te cambio completamente la percepción de la vida. Sí, eso sí. Estábamos nosotros... Tenemos un grupo de amigos que somos mejores amigos y varios somos del kinder. Somos, ¿qué? 14. ¿Desde el kinder se conocen? No, no sé. Sí, no sé. ¿De la feria más secundaria? ¿Dónde creciste? El Tomás Diverson, el satélite. Un poco. Sí, estaba ahí en el satélite. Yo soy del sur, cabrón. Yo soy de lo más... Nosotros somos de lo más verdes. Ah, pues ve. Estabas en mi rumbo hasta aquí. ¿Cuántos años tienes, oye? 42. Yo también tengo 42. ¿Seguro? Nos habíamos visto. A ver, ¿viste a hacer una fiesta en mi casa, cabrón? De lo más verdes, en frente de Li Plaza. ¿Sí? Ahí. Yo tenía tu casa, yo vivía con mis papás en Ingenieros, que era la primer cuadra de periférico yendo hacia Fuentes Atén, ¿ya se cuenta? Como si vinieras de la mansión a la derecha. Sí, ya se pararon. De la mansión a la derecha, dos cuadras, ahí estaba. Sí, somos de la zona. Sí, ahí crecimos, ¿verdad? El objeto lo venía sobrando ahorita. Oye, y fuimos a un restaurante a Polanco, que es japonés. Somos... El viaje que les conté que hacíamos a esquiar, que desde Chavitos lo hacemos. Pues vamos, este año fuimos 13, güey, ¿no? Y se inviten, ¿no? Va, con mucho gusto el siguiente año, güey. Sí, güey, es que pase. Es el mejor viaje a Weasler. Hemos cambiado muchas veces. O sea, cuando no teníamos lana íbamos a... Íbamos a... Íbamos a Colima. No, madre. A Mamos. Güey, nos quedamos en un motel una vez seis, cabrón. Esa de... Ahí se hicieron compas. Sí. Y ahorita ya, a ver, ya vamos a cazar un motel. Ya alcanzamos para pagar un cuarto cada quien. Sí, sí, sí. Pero van puros güeyes. Puros güeyes. Eso está bueno. 22 años lo hemos hecho. Sí. Interrumpidos. No, y son... Somos mejores cuates desde... Muchos desde el primero de kinder. Estamos hace tres años en el japonés platicando. Cinco años, pues. ¿Es el pedo de cuando me... Ah, hace cinco años estamos en un restaurante platicando ahí en Polanco. Y de repente, uno de nuestros mejores amigos que vive en Woodlands, en Houston, estaba Jordi, Carlos Ugalde, tú y yo, güey, cuatro. Y estamos platicando y de repente yo le digo algo a Hugo y me hace ¿qué? Y yo, no sé, tal, tal, tal. Bueno, y luego Jordi le dice algo ¿qué? Y luego... Es que me han parado a lo oído. Carlos le dice algo ¿qué? Y yo le digo, no mames, estás bien ruco, no escuchas nada. Y se pone serio y me dice, es que les tengo que contar algo, me está pasando algo muy feo. Y todos serios, ¿verdad? Y nos empieza a contar, güey. Ahí en el restaurante. Es que me salió... Pero eso fue antes de que fueras a Valle. Porque Valle fue... Valle no también ha intervenido. No, nada, nada. No, nadie quería y aparte era... O sea, entrar al tallo cerebral era 90% Valle. Entonces nadie quería entrar. Y luego se para. Me acuerdo que quería meter la mano en la bolsa y no... Y los tres sin saber así, luego él vía por Mazarica y te llevamos caminando a tu casa. Y casi me caigo. Y lo veníamos agarrando, güey. Y puta, nos pusimos... Pero ahí fue cuando nos dimos cuenta todos. Y ese fin de semana fue lo de Valle de Bravo que te contó. Esa fue, no sé, cinco de estufas se le dio el segundo de raro. Y le dijeron, cirugía, ya. Lo sé. Sí, estuvo horrible, güey. Por lo menos haces acá. Sí, sí, estuvo. O sea, ha sido un proceso a lo largo. Lo mejor fue el tercero, güey, porque ya había recuperado muchas cosas de mi vida, güey. Y va patas. Y va patas, güey. Y va otra vez a cero, güey. Caminar otra vez, horrible. Y entonces, como ahí sí ya... En México ya, el güey de México me dijo, no, yo ya no le entro. Y yo, no mames, ¿entonces qué me muero? Y me dijo, es que güey, no mames. Ya hay que esperar. Y digo, esperar como era otra vez, ni madre. Y mi vieja se movió y conseguió al mejor doctor del mundo, literal. En Derrames, que estaba en Phoenix. Pero ese güey ya no opera ni nada, sino cara. Como casos muy... Le mandé todo mi caso. Dijo, sí, güey, me la rifo. Está cabrón, pero me la rifo. Vente. O sea, el otro día nos fuimos a Phoenix. Y ya, bicho, operación ahí de... Y ahorita tú estás en el proceso de que te vaya... Y ahorita ya es estético. Ya es más estético. Digo, el loco está cabrón que lo recupere. Perdiste la visión. Perdiste la visión de este lado. ¿Todo o poquito? Sí, prácticamente. Y el oído. Pero para que yo pueda ver ahí, pues... Dice, por eso... O sea, tengo una córnea nueva, pero eso no está fácil. O sea, eso es lo más fácil. Entonces, como no tengo sensibilidad, no te encuentras... Si a ti te acuerdan, tu cuerpo sana. Porque solito siente. Sí, entonces todo lo que hagan en tu ojo no va a estar reaccionando. No va a reaccionar porque no saben qué está pasando. No reacciona. Entonces, ya me hicieron unas conexiones de este ojo. Me quitaron cables para meterlo a este ojo. Pero esa no jaló. Esas... Los demás sí que eran, pero la del ojo es especial no jaló. Para cubrir sensibilidad. Y sigo como en ese proceso. Voy a un lugar que está en John Hopkins. ¿Estás tuyo? John Hopkins en Baltimore. Ahí donde me están haciendo todo. No, pues estás en el top, top. Sí, estoy... Y la verdad es que... ¿Sabes qué, güey? El seguro de carreras. Ok. Es que... Bueno, cuando yo corría la fórmula... ¿Sí está bueno? Solamente aseguraba Bupa. Ok. Entonces, tienes que tener el seguro más cabrón para que cubra carreras. Y gracias a eso... O sea, estabas con Bupa. Con Bupa el más cabrón. Porque, de hecho, cuando me pasó, yo corría Mercedes y NASCAR. De hecho, me peleaba los dos campeonatos. Y cuando me pasó... O sea, Bupa fue el que te alivianó de todo. Hasta la fecha, güey. Llevo más de 3 millones de dólares gastados. O digo, no gastados, sino el seguro. Manca, fíjate. Y yo se los iba a prestar. Qué bueno que... Qué terrible esos güeyes. Que va con el traba el quite, güey. Oye, te queremos enseñar un juguetito. Sí. Creo que ya lo viste. Ya vi la foto, güey. Qué chingonería. Pero vente. Vámonos, eh. Vente, te lo queremos enseñar para que... Está súper chingón, ¿no? Es el único ahorita en México. Órale. Mira qué chingonería, güey. No mames. No, este es italiano. Guau, güey. Sí, sí. No mames. Y es el único en México que tiene... Es nuevo esto, ¿no? Que tiene esta parte de abajo. Todo el sea black, ¿no? Esto es nuevo. Que lo acaban de grande brandeamiento. Claro, güey. Todo el proceso de... No mames. Tienes fuerzas de desaceleración. También te sientes ese sobreviraje. Que es algo que no sientes tanto en los simuladores. No, no. Ya sé. Me dieron la foto. Creo que tú estás manejando, ¿no? A ver, subete, güey. No, dale tú. No, no, no. No voy a vomitar, güey. Me mareo un chingo. No te quieres subir aunque sea... Súbete. Vale la pena. Son tres vueltas. Bueno, si quieres tú, súbete primero. Sí. Para que lo vean. Si te lo vomito, no hay miedo. Hombre. Ya no... Sí, todavía lo mareo mucho, güey. Trae el volante. De tal forma de fórmula. Todo está configurable. Obviamente puedes poner las ayudas... Que quieras. Que quieras. Para que también no te lo vas fijando. Ah, está mal muchísimo. Y lo interesante, pues, además que está la pedalera y todo. Aquí te pasas hasta tu asiento chingón, güey. Vale dos pesos, excepto un asiento de... Ya sabes cuál es la espoma, ¿no? Sí, sí, claro. Que te lo hagan, güey. Te va a costar dos pesos. Sí. Ya para lo que cuesta esta madre. Está increíble, güey. No manches. Sí, la verdad es que sí. Es como el siguiente pasito a que se acerque más a la realidad a un coche. Porque la perspectiva, pues, si ya tienes la fuerza de la aceleración. Sí, 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 sí. Y sobrevivirá. Entonces, a mí eso... Yo nunca fui de generación de simuladores. Pero ahorita, tú mames, todos los drivers están en eso, güey. Sí, exacto. A ver si fuete, güey. A ver. Llevamos... Tú eres la segunda persona que se lo enseñamos. Ah, se nos lo enseñan. No, pues, ¿qué? ¿O por qué? Ahorita te platico. ¿Es México? Sí. Esa es la que sigue, ¿no? De los supercopas, ¿no? Vamos para allá. Visto. ¿Sabes? Yo... Lo que más me gustaba de toda mi vida eran los go-karts. Siempre me tenían mi kart lista y me la pasaba y en las pistas. Y ahorita, güey, lo veo ahí. Y yo decía, quítenmelo, güey. Ya se me está quitando la droga de... ¿Ya sabes? Te ayudo, si quieres. Tú me dices. Ahí está. No te lo quiero romper, cabrón. No. Está hecho para eso. ¿Sí llegas? Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Y el varante no lo quitas? ¿Vladó? ¡No, no tiene Quick Release! ¿Sabes qué es mejor? Porque si no.... ¡Sí! ¡Exacto! ahi esta, ahi esta gracias tu agárrate, me parece que sirve ahi esta, lo que no quería era pegar la puerta ahi esta ya yo no se haria esta mal con la activacion te la destruyen